A invitación del titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, la Secretaria de Cultura Federal María Cristina García Cepeda amadrinó hoy la botadura al mar del buque Patrulla Costera ARM Chichen Itza PC340. La dependencia cultural informó que el acto se realizó en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en el astillero de Marina Nº 1, donde la nave fue construida con el fin de salvaguardar la vida humana en las zonas marinas mexicanas. Durante el acto, García Cepeda se dijo orgullosa de esta participación y expuso que el nombre del buque evoca el pasado milenario de México Chichen Itza, ciudad prehispánica que forma parte de los 34 bienes culturales de México. Notimex.